Música Este nace a raíz de actividades que ya la universidad ha venido haciendo con respecto a UGB Verde y también a los simpositos de economía circular que se han realizado durante dos años consecutivos por parte de la universidad. Este Socraterio Verde tiene como objetivo monitorear acciones verdes que se estén dando dentro y fuera de la Universidad Gerardo Barrios principalmente en la zona oriental de nuestro país porque sabemos que se están haciendo acciones pero no están sistematizadas y no están tampoco como dándose a conocer de la manera que debería de ser. Pues queremos hacer este lanzamiento, tenemos aliados estratégicos que nos acompañan en este esfuerzo tenemos el FONAE que recibimos ayer, tenemos el FIAE que recibimos el día de hoy y así muchos más se van sumando. Tenemos algunas empresas que hoy nos visitan para sumarse a este esfuerzo y sobre todo tenemos nuestro brazo operativo y brazo derecho e inspiración que es UGB Verde que también están aquí los representantes hoy con nosotros. Como fondo hemos estado trabajando una plataforma que es el Sistema Integrado de Monitoreo Ambiental el cual nos permite planificar y también monitorear ese impacto y para nosotros el lanzamiento de este Observatorio Verde representa un avance muy importante ya que será un insumo también para nosotros y una herramienta para la toma de decisiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!